La Universidad del Magdalena vuelve a estrechar lazos con la Alcaldía de Algarrobo, en este caso para garantizarles a 75 habitantes del municipio formación técnica, tecnológica y profesional a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades. Con la firma de estos dos convenios, donde la Universidad aporta el 50%, el municipio el 30% y la firma del convenio para que funcione la sede digital, estamos materializando este derecho a la educación superior, el cual le agradecemos a la Universidad, a nuestro rector Pablo Vera, también al Consejo Municipal y a todos aquellos estudiantes que creyeron en este proyecto y que hoy es posible que el municipio de Algarrobo tenga la Universidad en su territorio. Me siento muy feliz, es una bendición de Dios llegar este bono a nosotros, ya que nosotros a veces no contamos con los recursos para poder pagar nuestro semestre. Muy contenta y muy agradecida con la Universidad y con la alcaldesa. La verdad muy agradecida porque pues eso nos ayuda mucho ya que no contamos pues con los recursos. Es muy gratificante ingresar a una universidad acreditada pues que genera una satisfacción para nosotros como estudiantes. Durante la visita del equipo de URI Magdalena a Algarrobo, se renovó el convenio de la sede digital Bloque 10 y se socializó la ampliación de los servicios del consultorio jurídico y centro de conciliación y del consultorio empresarial y contable para toda la comunidad. Bueno, hoy se da apertura a una sede digital Bloque 10 de la Universidad Magdalena y junto con este convenio que se celebra junto con la alcaldía del municipio, se trae un punto del consultorio empresarial y contable para que todos en el municipio puedan acceder a los servicios de forma gratuita que este presta. O sea, tenemos un futuro por delante gracias a esta universidad y quiero invitar a todos que sepan aprovechar de estos proyectos que nos da la Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.